Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image. Y bueno, hoy como veis en el título vamos a analizar este producto a petición de un patrono, ha sido su elección mensual, que es Menace to Society, o como se titula en español, Infierno en Los Ángeles. Cinta de 1993, que fue la ópera prima, la salida a la palestra, en el cine estadounidense sobre todo, de los hermanos Hughes. Esta dupla de directores hermanos, Albert Hughes y Alan Hughes, que bueno, dieron aquí su primer paso con esta película, que bueno, yo no conocía, porque tampoco es una película muy sonada, de hecho, todo lo contrario. Estos directores realmente, cuando empezaron a hacer carrera de renombre y a ser medianamente conocidos a nivel general, fue ya llegando a la presente década, perdón, al presente siglo, ¿no? En el año 2001, con la película Desde el infierno, aquella película con Johnny Depp, ¿no? Analizando al destripador, que bueno, he entendido que realmente muy buena no es. O bueno, no es que sea mala, sino que como adaptación es mala, ¿no? Como adaptación del cómic. Luego hicieron aquella de... el libro de Ellie, luego Albert Hughes hizo la de Alpha, hace un par de años, bueno, tres años ya casi, no sé, un par de años. Y bueno, según para este año estaba programada una película hecha por Albert Hughes, que es un remake de la española tarde para la ida, aquella que protagonizó Antonio de la Torre. Pero bueno, con toda esta mierda del virus, no sé si va a llegar este año o al año que viene, o si la estaban terminando de grabar este año o en postproducción este año, pero bueno, la cuestión es esa. Los hermanos Hughes han trabajado juntos o han trabajado por separado. Realmente Albert Hughes se ha dedicado más al cine, a películas, y Alan Hughes, sí es verdad que ha hecho películas, pero se ha dedicado un poco más a la televisión o a hacer productos televisivos. Bueno, cada uno tiene sus fijamientos o gustos o especialidades. Y bueno, aquí estaban, como ya digo, haciendo su primer trabajo. En una película que realmente no tiene prácticamente ninguna cara conocida. De hecho, solo tiene dos. Samuel L. Jackson, pero vamos, el papel que hace es minúsculo, es decir, sale en una única escena en toda la película. Haciendo de, bueno, el típico negrata, mafioso Teoduro, bueno, es el padre del protagonista, pero solo sale en eso, una única escena. O sea, que no esperéis gran cosa, por su parte. Y ya la Pinkett Smith, que bueno, tampoco es excesivamente conocida, pero estoy seguro que os sonará más o menos a todos o a casi todos, porque hizo el papel de Niobe, ¿no? Niobe en las películas de Matrix. A partir de la segunda, es decir, de la capitana de la Logos. La nave más pequeñita de la flota de los humanos de la Resistencia. Bueno, solo estaba habitada por ella, Ghost y Sparks. Y Sparks. Pues bueno, esta película es básicamente un fiel retrato de lo que era aquellos tiempos, aquella época, en los Estados Unidos, especialmente, pues, en la costa oeste, en Los Ángeles. Estamos hablando de un producto que, vamos, cuando lo ves parece un jodido live action del GTA San Andreas. Pero es que es pura retratación de eso. O sea, es una verdadera joyita en ese aspecto, ¿no? Hay películas que tú puedes hacer ahora, remarcando la época noventera para los afroamericanos. Pero bueno, sería eso, una recreación de época. Esta película está grabada en el seno, en el núcleo, en el momento en el que todo esto estaba ocurriendo. Nacía el hip hop rap, tal y como lo conocemos, por parte de los negros, ¿no? De los afroamericanos. Todo el rollo de bandas, drogas, crimen, la ropa, el habla, ¿no? De aquella época. Entonces, la película, la verdad que veréis que es una especie de cápsula del tiempo muy peculiar. Faltan algunos elementos, pero vaya, tiene el 90% de los ingredientes para ser una película de este rollo. Es una producción que no tuvo un presupuesto excesivo. Y, bueno, no es una película que se conozca mucho, pero bueno, dio lo suficiente como para hacer una secuela. Un par de años más tarde, nuevamente dirigida por los hermanos Hughes, que se llamó The Presidents, ¿no? Presidentes muertos. Pongo que título en español fue Dinero para quemar. Ni puta idea de por qué. Hicieron esa traducción de mierda asquerosa. Pero bueno, no he visto la secuela. Pero bueno, en líneas generales estaríamos hablando de una película que nos habla de suburbios, de, bueno, de desplazados sociales, de gente que vive muy malas vidas relacionadas con el crimen y las drogas. Y, bueno, es simplemente eso. Una historieta más de, de, una, un calco de una realidad que, que en cierto sentido, pues, no ha cesado. Simplemente cambia y va evolucionando con el tiempo. Y no es un caso real o el caso de algún personaje público conocido. Simplemente es, bueno, una historia de tantas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso en parte es una flaqueza y virtud de la película. O sea, le da un aire semidocumental en ese sentido porque está haciendo como que una compilación de algo que para muchos era un estilo de vida. Para otros una pesadilla, pero a la vez, pues, tampoco tiene mucha grandeza. La película no se hace muy memorable por eso porque te está contando una historia más donde los personajes realmente, pues, no, no desbordan empatía. Porque, claro, también entender que, joder, es difícil que te genere mucha simpatía un criminal. Ojo, no es imposible. De hecho, hay gente que lo hace con mucha facilidad, pero hay que tener traza. Hay que hacer un guión que no tenga tanta brocha gorda como tiene a lo mejor esta película. Pero, ojo, a la película no le faltan méritos. Es decir, no es mala para nada. Es decir, se deja ver, tiene algunos momentos interesantes. Pero, vaya, es una película que no sé si es porque la estoy viendo ahora o así era en su momento cuando se estrenó esto en cines. Pero, vaya, es bastante predecible de principio a fin. Porque toca todos los palos tópicos y clichés. Es decir, las bandas, los coches descapotables con llantas y musicota a tope, con su suspensión, los tiroteos, los robos, las venganzas, el rollo de tengo a un amigo en la cárcel y la chica joven mamá soltera. Es decir, es que la violencia policial es la típica ínfula del tópico. Pero, bueno, al final un tópico que está basado en una realidad. Que se palpaba y que se podía ver y tocar todos los días en muchos lugares de Estados Unidos, especialmente en las ciudades grandes. ¿No? Pues, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Atlanta, Detroit, ¿no? Sobre todo en ese sitio. Entonces, bueno, nos pone un poco en situación de época. Hace alguna retratación del contexto histórico leve. Y ahí nos tira con un protagonista que, bueno, es un tipo del que de verdad habrá opiniones diferentes, ¿no? Algunos se apiadarán de él. Algunos sentirán lástima por la vida que le ha tocado vivir, en cierto sentido. Otros les va a generar repugnancia. Porque van a pensar que es un parásito y una verdadera escoria social. Bueno, yo realmente no estoy en ninguno de los extremos. Creo que hay un punto medio para todo. Porque, claro, bueno, tú es verdad que no eliges la vida que te toca tener. Tú no eliges ni la familia que tienes, ni dónde vives, ni el entorno que vas a ver, ni tu situación socioeconómica. Pero vaya, luego, cuando vas pasando los años, tienes un camino que tú puedes seguir. Empiezas a tener voluntad e independencia y tú puedes hacer algo para seguir en ese camino. Dejar que te lleve la corriente de la vida. O tú quieres elegir tus propios pasos. Un poco de eso va la película también. El protagonista es un chavalín que, bueno, familia desestructurada y desastrosa. El padre un dealer, drogadicto, que va matando gente por ahí. Incluso en su propia casa, delante de su familia. La madre una heroínómana. Y, bueno, un chaval que ve todo eso desde el principio. Que desde que es un niño aprende a mezclar drogas, a cocinar. Drogas me refiero, ¿no? Y que, bueno, en el futuro es un vivo reflejo de la realidad que ha visto. Además tiene un amigo que es un poco como el que lo lleva por el mal camino. Violento, temperamental, sin ningún tipo de remordimiento. Es decir, el claro paradigma del fracaso de un individuo, del fracaso como sociedad. Un tipo que mata por placer, que se regodea de ello, que roba y delinque por gusto. Y que le se cree el amo del mundo, que no tiene ningún respeto por el resto de individuos de la sociedad. Poco más que egoísmo por sí mismo. Y, vamos, un mínimo de lealtad por tres o cuatro que puede tener cerca, aunque un mínimo, ya lo digo. Y que, vaya, hace y deshace a su antojo como si fuera el rey del mambo. Entonces el protagonista está ya en su etapa adulta, en una encrucijada, en si seguir por estos caminos, por lo que ven su entorno, que bueno, porque todos son así, la mayoría venden droga, están metidos en chanchullos, robos, se las ven siempre corriendo de la policía. O, escuchar un poco su voz interior, su poca conciencia que le queda, de lo que dice un amigo que es musulmán, un profesor, la novia de un amigo suyo, que bueno, para él fue como un padre que está en la cárcel, y sobre todo de sus pobres abuelos, que son gente de bien, gente humilde, que vive una vida tranquila, y que son un poco, pues, como los padres que él debió haber tenido, ¿no? Entonces, bueno, va a ir por ahí la historia. No hay mucho más. Un compendio de personajes, pues, relativamente, o muy planos, que cumplen con una función específica en la historia, y donde, bueno, la cosa no va a dar muchas vueltas. Vamos a ver los típicos y poco más. Ahora, repito, la película no es aburrida por eso, ni es un más de lo mismo, de hecho, tiene encanto, repito, porque se grabó en aquellos años, y eso se nota. Donde estaban haciendo la música rap, el rollo de las bandas, en fin, todos los que hayáis presenciado este tipo de productos o videojuegos de esta onda, seguro que vais a saber perfectamente a qué me refiero. Bueno, quién sabe si lo llegasteis a vivir, por supuesto, o a ver de cerca, ni que sea, ¿no? Pues, es un producto que realmente tiene poco de ficción, en ciertos sentidos, y se deja ver bastante bien. No es una gran obra, no es una película que yo creo que se vaya a quedar en tu memoria por toda la vida, pero, bueno, es una cinta que, sin duda, se deja ver. Es correcta. Supongo que también en aquellos años, pues, debió pegar bastante bien, porque, de hecho, gran parte de los que ven la película no parecen actores, ¿no? O sea, que es una película que se grabó muy a ras de tierra, ¿no? En las propias calles, sin set, sin guiones forzados, es decir, todo muy natural, y eso a lo mejor, pues, es una de las grandes, de las mejores virtudes de la película. Así que, personalmente, si os gusta este rollo de mafiosos, niggas y tal, pues, obviamente, hincarle el diente a la película si no la habéis visto, porque es una verdadera pieza de museo en ese sentido. Si no soy muy fan de estas historias crudas, violentas, con estos mensajes tan crípticos y negativos de la sociedad, pues, o estáis buscando algo grande, ¿no? Algo que os mueva más el corazón, o una película que tenga mucho más gancho, pues, a lo mejor, mejor, pues, no la veáis y veis, pues, Training Day o alguna película de este estilo, ¿no? Pero, bueno, hasta aquí podríamos llegar, creo que ya lo he dicho todo, espero que os haya gustado la reseña. Un like, compartir el vídeo, no os pido mucho, si queréis ayudar al canal y os gusta mi trabajo, también podéis seguir el canal en Facebook, por cualquier problema o novedad, siempre lo reporto por ahí, aparte pongo cosas exclusivas, y si queréis apoyar al canal, también podéis considerar pedir vuestras reseñas por PayPal, así, con una mínima inversión, tenéis vuestra reseña en una semana, prácticamente, o en dos, como mucho, o podéis haceros patronos, que si os hacéis patronos de nivel 2 o 3, también podéis pedir vuestras reseñas cada mes, y además colaboraréis a que se puedan realizar los trabajos que mayor labor creativa y de edición requieren para YouTube. Bueno, dicho esto, muchas gracias, y nos vemos en la próxima reseña. ¡Suscríbete al canal!